Muy buenas noches, bienvenidos un día más y bueno, 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 está esto súper, súper, mega interesante. Bueno, vamos a quitar aquí esto de aquí y vamos a ponerlo como tercer toque abajo. Tenemos arriba uno, dos, tres y cuatro. Bien, entonces, bueno, pues tenemos uno, dos, tres y cuatro toques por arriba y uno, dos, tres y cuatro toques por abajo, ¿vale? Vamos a dejarlo de esa manera, los dos toques que hubo aquí arriba, hubo dos toques abajo, bien. Pero tenemos que fijarnos en otra cosa, es decir, mirad, del primer toque abajo tenemos RSI abajo. Del primer y segundo toque arriba no tenemos RSI arriba, ¿vale? Segundo toque abajo sí tenemos RSI abajo. Y luego, tercer toque arriba sí tenemos RSI arriba. Es decir, tenemos, vamos a dibujarlos, porque si no los pintamos, tenemos uno, dos abajo, tres abajo. Y arriba, ¿vale? Tenemos uno, pero que no coincide. Está aquí. Este sí, es uno. Dos. Realmente, toque arriba en precio, toque arriba en RSI, ¿vale? Tenemos dos arriba y tres abajo. ¿Esto quiere decir que vamos a por un toque arriba? No. Simplemente que la mayoría de veces que ha tocado abajo, luego ha tocado arriba y después de tocar arriba, ha tocado abajo del todo. ¿Vale? Entonces, ahora hemos tocado arriba del todo. Quizás nos toque tocar abajo del todo. Ya lo veremos. No lo sabemos todavía. De momento, esto es en una hora, ¿vale? Esto simplemente es para los que hacéis trading en temporalidades más chiquininas. Vamos a quitarlo, porque así no nos ando fastidando tanto dibujito. Bien, en cuanto al canal, ahora mismo, descaradamente, lo que está haciendo, esperar a que habrán los futuros. Nada más, fijaros que estamos en 22.600, 22.700, 22.600, 22.700. Ahora te espero, ahora no te espero. ¿Por qué? Porque abren dentro de 45 minutos y cerraron en 22.640, ¿vale? Yo siempre me voy a una hora o cuatro horas, que ahí no te engaña, y te dice dónde cerró. Y, sin embargo, aquí te está engañando, te dice 22.615. Pero bueno, da igual, en este caso son 25 dólares arriba, 25 dólares abajo, no es importante. Hay gente que me dice, ¿no habrá aquí un doble techo y va a hacer una M? Pues puede hacerla, pero bueno, una M es donde nos lleva los 22.000, 21.900, tampoco es importante. Al menos para mí no lo es, no creo que lo sea. ¿Qué va a ir abajo? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé, yo creo que de momento lo que pinta es que va a ir a cerrar este gap, ¿vale? Por eso, en algún vídeo corto he dicho, creo que para, y ayer también dije, creo para la semana que viene, a más tardar la siguiente, ¿vale? Pero yo pienso que para la semana que viene debería haber ido a cerrar este gap. ¿Lo va a hacer lunes, martes, miércoles, antes de que no hayan manas noticias en la Fed? ¿O lo hará después y bajaremos antes y luego volvemos a subir? No lo sé, ya veremos, pero el objetivo, el objetivo que tiene cualquier subida de este tipo es ir a reclamar lo que ha sido un soporte. Soporte 28.000 aproximadamente. A ver, este pico que tenemos aquí, ¿vale? Que si no me equivoco fueron 25.350. ¿Qué dice el low? 25.350, sí, exactamente. Debe ser el objetivo de mínimos, ¿vale? Que debe tener este movimiento. Si no, no tiene ningún sentido. O sea, está subiendo sin sentido ninguno. Y el mercado no suele hacer las cosas sin sentido, aunque hay gente que muchas veces luego pone la excusa, es que está haciendo esto sin sentido. No, 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 todo tiene un porqué. Lo que pasa es que que no te cuadra a ti no quiere decir que no deba de cuadrar, ¿vale? Entonces, la primera carrera la tenemos aquí, 25.300. Segunda carrera lo tenemos en toda esta zona, zona de 28.000, 27.875, más o menos, ¿vale? Entre esas dos zonas, este mínimo que hay aquí, 27.875 y 25.350 en toda esa zona debe de ir. Esto es un futuro del CME y este gap que tenemos aquí creo que es súper importante ir cerrarlo y seguramente una vez que lo cierre volveremos abajo porque estamos... No olvidéis, no olvides esto. Por eso es el título, no olvides esto. Estamos en mercado bajista. No os hagáis puzles. Todavía no os hagáis puzles. Hay mucha gente ya haciendo casi hasta planes de cambio de casa. O sea, es flipante. Pero bueno, yo qué sé, cada uno se fustiga como quiere. De momento, en este canal, después de tocar el 50%, lo lógico es que vayamos a la parte superior. Si no, vamos a la parte superior y volvemos a tocar el 50%, podríamos volver a rebotar. Y si no, pues ya sabéis, lo perderemos y tenemos que actuar en base a eso. Ya está. ¿Que tenéis posiciones largas? Bueno, pues si va al 50% se puede mejorar. En cualquier rebote puede volver a salir. Ya sabéis lo que pienso yo en el mercado bajista. Cuando hay un rebote, y este es el primer rebote más o menos interesante que tenemos del mercado bajista. En este momento tuvimos un canal bastante interesante. Este fue un poquito castañaza. O sea, tampoco... Pero fijaros cómo, vamos a ver, siendo una castaña, ¿vale? Como de mínimo a máximo, tuvimos un 21%. Es decir, siendo una castaña de rebote, este está siendo bastante mejor. ¿Vale? Pero, bueno, todos se pueden aprovechar a su manera. O sea, poquito a poquito, haciendo el trabajo de hormiguita y no queriendo volvernos locos. Si nos vamos a diario, ¿vale? Vemos que no estamos ni más ni menos. O sea, no hay ninguna diferencia entre este movimiento, este movimiento y este movimiento. O sea, hay un poquito más grandes como este. Este fue más pequeñito. Este está siendo un poquito más grande que el anterior. Pero diferenciar ni ninguna. O sea, en cualquier momento podremos volver a bajar al piso siguiente. ¿Vale? O sea, no hay ninguna... No hay nada que nos diga, ah, ya estamos, ya no estamos en mercado bajista. No, no, seguimos en mercado bajista. ¿Vale? Eso que no se os olvide. Inclusive, aunque vinieramos a esta línea de máximos a tocarla. ¿Vale? En tanto, en cuanto no la hayamos roto al alza, esto no se ha acabado. Y aún rompiendo la... Bueno, en este caso, si la rompiéramos al alza en la zona de 32-33, podríamos quizás, quizás, quizás empezar a hablar de otro tipo de cosas, ¿no? Pero mientras, eso no se produzca ni de coña. ¿Vale? Ni de coña. No se os olvide, por favor. Porque en estos movimientos justos es cuando se pierde el norte. Si nos vamos atrás, por ejemplo, ¿vale? Imaginaros que después de toda esta tromba vino esta subida. Y la gente decía, ya nos vamos para arriba. Hemos pasado este máximo anterior. ¡Guau! Hemos pasado este otro máximo anterior. ¡Guau! Y cuando llegó a... Y que hoy... Ras, catapum. Entonces, ¿esto qué fue? Una recuperación de un 54%. Una barbaridad. No quiero contar esta porque, ya sé, sería muy ventajista, ¿vale? Pero después de ese 54% al alza, ¿qué hicimos? Caer, plaz. Un 41%, un 42%, ¿vale? O sea, ojo, nos fuimos más abajo todavía, ¿vale? Dentro de una línea, pero nos fuimos más abajo. Entonces, tened muy en cuenta esto. Siguiente vez. Ah, venga, uno y dos suelos. Nos recuperamos. Nos vamos para arriba. ¡Pum! ¿Cuánto subimos? Desde ahí, pues... Venga. Un 40%. Fantástico. Y tal cual lo subimos, lo bajamos. Y esto es un mercado bajista. Y ahora estamos en un mercado bajista, que no se nos olvida nadie, ¿vale? No estamos en un movimiento bajista, como fue este, ¿vale? Recuperación del mercado bajista, retroceso, normal, y empezamos a ir al alza cuando viene el COVID, ¿vale? Pero en este caso es diferente. Esto sí estamos dentro de un mercado bajista totalmente. Entonces, vamos a actuar en base a ello, ¿vale? Guardaros bien las espaldas. Quiero decir esto, que no se os vaya la olla. Y procurar mantener liquidez, ¿vale? No os atosigáis, no os atragantéis, no invirtáis todo vuestro capital en una sola cripto. Diversificar un montón, porque si un proyecto es fallido, mañana Cardano se puede ir a la mierda. Hay mucha gente que tiene todo su dinero en Cardano. Eso es una auténtica locura, ¿vale? Que no se os olvide, ¿vale? Simplemente de hacer esa puntualización. Importante. ¿Qué tenemos importante para hoy? Aparte, el premio de la 11. Vamos a ir al semanal. Tacatás. Estamos intentando reclamar la media de 200, ¿vale? Importantísimo terminar por encima de 22.750, 22.800 aproximadamente. Para terminar por encima de ella. De ella. Es lo ideal. Si no terminamos por la semana que viene lo atacamos y cerramos por encima de ella, estaríamos confirmando por lo menos que recuperamos suelo. Y que, en todo caso, quizás, si sigue el mercado así, si sigue moviendo, podíamos haber visto el suelo. Podíamos. No estoy diciendo que lo hayamos visto. Primero hay que romper la media de 200 y cerrar por encima y la semana que viene confirmar. Es decir, la vela de la semana que viene es la que confirma, no que ahora tiramos por fuera. Por un lado. Por otro lado, podemos llegar aquí y la semana que viene nos ha rechazado y nos hemos ido abajo. Y ya buscaríamos un suelo diferente. Ya veremos. ¿Vale? Pero esto todavía no echemos campanas al vuelo porque no se ha producido. Importante. Que vamos a ver aquí. Quiero ponerme el semanal. Y el objetivo que tenemos marcado desde hace muchísimo tiempo. Es este. ¿Vale? Entonces, posiblemente vendremos, tocaremos. Igual que tocamos 1, 2, 3, casi, 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 tocaremos ahí. Bajaremos o no bajaremos. Si tocamos y bajamos, nos vamos a meter un castañazo importante. Que es el que mucha gente está esperando para ir a la línea entre los 14 y los 12-14. ¿Vale? Esa zona. Si no, pues bueno, romperemos al alza y seremos felices y comeremos perdices. Pero mientras no rompamos esto, olvidaros de lo demás. ¿Vale? No, vuelvo nuevamente, no nos hagamos puzzles. Ni nos hagamos mal llamadas o bien llamadas, bajas mentales. ¿Vale? En cuanto al resto del mercado, la dominancia. Bueno, Ethereum lo está haciendo bastante bien. Importante. Creo que esta zona de residencia va a ser bastante dura de pelar. Si la rompiese y se fuera por la media de 200, que es algo bastante natural después de haber roto la de 100 en diario. Bueno, pues podría ser un buen rally. Atentos a esto porque hay muchas noticias muy positivas sobre Ethereum. Entonces, bueno. Vamos a ver qué pasa a lo largo de julio e incluso agosto. ¿Vale? Primera semana de agosto puede romper esta zona y empezar a ir arriba, igual que Bitcoin. Vamos a ver cómo lo maneja el mercado, cómo lo vamos absorbiendo, pero tiene bastante buena pinta este mes. De momento, ya veremos a ver después la realidad. La dominancia de Bitcoin sigue cayendo. Todavía no ha llegado a la zona que habíamos dicho de 41,5. Así que bastante bien. Esperando que eso siga su camino. Buen tramo para altcoins. La dominancia del títer sufriendo. Estamos en cuatro horas. Nos ha dado un cruce negativo con la línea nitro bajando, con lo cual posiblemente siga bajando. Eso es muy bueno para Bitcoin. El oro parece que quiere empezar a rebotar y a retomar la media de 200 a la zona de 1772. Así que bien. Estaría bastante bien que recuperas inclusive un poquito más. Y ya, bueno, hay alguna cosilla que ya tengo una media un poquito más baja y más o menos la media de 200 a mí me vendría bastante bien. De ahí para arriba, fantástico. Y luego, bueno, las altcoins, pues bastante bien. Fijaros, Cardano, 0,51. O sea, me está reclamando decir, eh, esta cuña que tenemos aquí la rompo, me voy al alza. A ver si... Esto es semanal, eh. Fijaros, la media de 200 ha tocado y seguro ha tocado y se ha parado. A ver si sigue y es capaz de ir a la EMA20. Con ese movimiento yo creo que sería bastante, bastante interesante. Si lo vemos en diario, ¿vale? Sería ir de momento al TP1. Este TP1, ¿vale? La zona de 0,73. La parte baja del TP1. 0,71, 0,72. Bueno, el resto de altcoins tampoco me voy a enrollar porque tampoco quiero volverme loco. Así que si no habéis hecho ninguna petición y no me la hagáis, por favor, hasta que no vuelva de las vacaciones. Es que me quedan ya muy poquitos días y en breve pues estaré con vosotros ya de una forma más directa porque aquí con el portátil poco más puedo hacer. Así que bueno, chicos y chicas, no me enrollo más. Vamos a terminar con Bitcoin, como hago siempre. Una hora está simplemente esperando a que hablan los futuros y decir qué camino tomamos. Creo que es lo más normal, ¿vale? Tal y como ha hecho el movimiento es que caiga la media de 50, zona de 22.575, 22.600 más o menos. Pueda caer ahí, tocar y luego ya empezar hacia arriba, si tiene que ir hacia arriba. Cuidado con la línea de tendencia que tenemos en la zona de 23, ¿vale? La zona de 23, que tenemos este toque con este toque, más o menos zona de 23. Podría ser un límite 23, 23.100 en el cual pues no digan, eh, que vuelvo a ir abajo. Ya veremos a ver cómo quiere hacer el movimiento. No lo sabemos y como no lo sabemos, cautos y, bueno, pues con mucha paciencia. Mucha paciencia, mucha paciencia, mucha paciencia. Así que, como digo, siempre invertí con mucha paciencia y que la paciencia, con mucha cautela, perdón, y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.